Por efecto, al COVID-19, el colectivo trans sigue estando en situación crítica a nivel mundial. Desde Urbana Trans, le informamos lo sucedido. Nos vamos dirigiendo a la mansión de las chicas. Bueno, si esto se puede, no 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 se puede. Que la verdad es que a las chicas le entra mucho frío por todos lados. Es entendible. Mira dónde viven. Acá cuántas chicas viven. Esto es en la misma casa, masa 3344. Acá miren, chicas, no tienen puertas. Bueno, acá mira las paredes. Cómo son, ¿no? Mira cómo viven las condiciones inhumanas las que viven. Estas son las paredes de madera, las ventanas, los agujeros que hay, lo frío que entra. Los colchones que ponen las chicas para que no entre el frío. Bueno, así las condiciones clandestinas del cable. O sea, la insalubridad única. No tienen puertas. Bueno, acá viven otras chicas. Cómo están en condiciones de las mismas condiciones. Esta es otra habitación donde viven ellas. Bueno, esta frazada la consiguieron las gentes de una red que armaron los chicos. Y bueno, y nos trajeron algunas cosas. Así que bueno, todas las condiciones, los cables. Miren cómo están. Y bueno, hay un decreto donde las chicas compañeras tienen que tener una vida digna. En un lugar digno. Mira los colchones que ponen para que no entre frío. La verdad es inhumano. Inhumano total. Chicas, ¿cómo se sienten en este lugar? Con mucho frío. Están la mayoría enfermas. Hay que cuidarse, ¿no? Me imagino, me imagino. Bueno, vamos a hacer lo posible para que esto... Que te quede... Que ayuden. Que ayuden. Que ayuden, por favor. Mucho frío. Sí, es verdad. Están preparándose para salir a trabajar un ratito. Porque si no salen, no comen. No comemos. Bueno. Claro. Vivir en un lugar digno. Esto no es... Esto es precario. Vivir en un lugar digno. Habitación de material. Con un baño. Una cocinita. Como corresponde. Como vive todo el mundo. A ver. Vamos a ver el baño donde se bañan las chicas. Donde... A ver. Donde se están bañando las chicas. Casa igual para... Para entrar al baño, ¿eh? Bueno, este es el baño. Se puede decir baño lo que quedó. Y es donde, bueno. Realmente se está usando. ¿Qué vamos a hacer? Estas son las condiciones que los compañeros se bañan. El techo. Todo es un desastre. Todo eso es... Es este. El plástico que hay por ahí puesto. Para que no entre frío. No, chicos. Basta. Basta, basta. Basta de que una comunidad... Alguien de los otros va a llegar de esta manera. Y este... Yo ven acá. Mira el frío que entra por acá. Esto da a la casa, ¿eh? Esto a la casa. Todo esto. Esto... Esto es con lona, cortina. Esto. Parece que pueden vivir. Mira los fríos. Es frío. Bien. La parte de adelante que me gustaría que la veas también. Es que se llama con lona. Es que no hay esta parte. La parte de atrás que podés también. Todo con plástico. Pero como... Claro, ¿no? El plástico es para que no entre el frío. Bueno, gracias, chicas. Estamos acá. Estamos en la casa. Estamos todas. Así que, bueno, vamos a remar para que todo cambie, ¿sí? Como siempre, seguiremos informando. Y gracias por acompañarnos.